No te asustes tu arma mía, lucerito de mi vía, no te asustes que soy yo. Asustarme, tontería, tú me causas alegría, pero sobresalto no. Ay, mi alegría, por Dios, me causas alegría, pero sobresalto no. Como a mí en el mundo sin estar contigo nada me divierte, dejo a los amigos jugando en el lardo por venir a verte. Por decirte solo que por culpa tuya de pesa me muero. Pepe, me haces daño. Váyate arma mía, déjame lucero. Quiero estrecharte en mis brazos, verte de amor medio loca, quiero beber la alegría en los labios de tu boca. Quiero sentir junto al mío tu corazón parpitar y quiero darte arma mía, mi sangre y mi vía, que ya ves si está. Calla por Dios, pepe mío, mira que me vuelvo loca y que me están retornando las palabras de tu boca. Calla por Dios, pepe mío, porque me vas a matar y yo también te daría mi sangre y mi vía, que ya ves si está. Calla por Dios, pepe mío, porque me vas a matar y yo también te daría mi sangre y mi vía, que ya ves si está. Calla por Dios, pepe mío, porque me vas a matar y yo también te daría mi sangre y mi vía, que ya ves si está. Calla por Dios, pepe mío, porque me vas a matar y yo también te daría mi sangre y mi vía, que ya ves si está. Calla por Dios, pepe mío, porque me vas a matar y yo también te daría mi sangre y mi vía, que ya ves si está. Calla por Dios, pepe mío, porque me vas a matar y yo también te daría mi sangre y mi vía, que ya ves si está. Calla por Dios, pepe mío, porque me vas a matar y yo también te daría mi sangre y mi vía, que ya ves si está. ¡Gracias! ¡Gracias!